Y por favor voy a pedir un aplauso para la siguiente banca de la noche Que se llaman Nipper and Anna Un fuerte aplauso por favor Bueno pues como veis acabamos de De irnos tío De irnos del local y hay muchas cosas que no nos hemos contado Como que hemos tenido un local Pero ahora lo veréis a continuación Pero estaba mejor antes Si bueno este es el nuevo Batera Este es el nuevo Si que aquí ayer eh No lleva 8 meses O 10 Este es el nuevo guitarrista Aunque nos lo contamos Que Richie se fue Richie no está Richie se fue Pero se fue ya hace tiempo Lo que nos estamos contando así Retroactivo Como los pavos estos Pues eso Hola Esto es How We Are ¿Qué National? Sonido de las Calles 19,000 Mas no entran Sonido de las Calles 19,000 ¡Gracias por ver! 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 Ah si, espera, estamos grabando un EP ¿Cómo es el EP? Hablanos del EP En el próximo webisode os diré como se titula el EP Cuando quieras ¿Cómo es el EP? Hablanos del EP Dale, dale, estribillo Descorte, ya estamos así, tengo el episodio El EP se va a llamar Espera, espera Corte 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 Corte